Muy buen mediodía para todos y todas, querido Gerardo, queridos amigos de la Cámara de la Construcción, queridos amigos de la Cámara de Desarrolladores, queridos legisladores nacionales y provinciales, querido Juan y queridos trabajadores y trabajadoras de la Construcción. Quisiera arrancar con algo que me marcó la vida, aprendí de muy chico que representa la construcción y siempre es más fácil destruir que construir. Pero todos los que estamos acá elegimos construir. Y elegimos construir entendiendo que la Argentina del desarrollo con inclusión se construye sobre la base de tener lugares como este. Aquí están los empresarios de la construcción, los que arriesgan, los que invierten, los que generan trabajo. Aquí están los desarrolladores, los que construyen muchas veces la ingeniería financiera u urbana para llevar adelante la tarea de mejorar muchos de los lugares donde vivimos o simplemente donde nos toca gobernar. Me tocó en algún momento a mí en Tigre, ahora le toca a Juan acá en San Fernando y a muchos intendentes del país. Acá están los trabajadores, los que desde muy temprano todos los días le ponen el hombro al trabajo de poner un ladrillo arriba del otro, nunca mejor dicho, Gerardo, para tratar de que nuestro país sea un poco mejor. Y en ese espíritu es que decidimos promover esta ley, en ese espíritu es que decidimos prorrogar esta ley, en ese espíritu es que decidimos construir una reglamentación mañana y pasado, Ministerio de Economía y AFIP van a ir comunicando a los distintos actores económicos sobre las condiciones, pero me gustaría dejar claro cuál es el objetivo. El primer objetivo es transformar el ahorro dormido que muchas veces no está blanqueado frente al fisco, transformar el ahorro dormido en inversión y trabajo, transformar esos pequeños ahorros de pesos o dólares que muchas veces los argentinos guardan frente a la incertidumbre, frente a la desconfianza y que les planteamos con mucha claridad que lo transformen en trabajo, en producción, pero sobre todo en un bien que les permite preservar el valor y construir futuro entre sus propias generaciones familiares. Es mucho más fácil ahorrar en valor ladrillo que andar pasando de generación en generación operaciones financieras. Mucho más cuando se trata de un sector que es, como bien decía Gerardo, madre de industrias. Mi viejo de chico, también empresario pyme de la construcción, me decía, cuando se mueve la construcción, se mueve el hierro, se mueve el acero, se mueve el vidrio, se mueve la madera, se mueve el comercio del barrio, y entonces indudablemente hay que apostar a que la construcción, junto con la inversión pública, que es de las más altas de los últimos 8 años de la Argentina, venga acompañado de inversión privada, de desahorro financiero transformado en ahorro productivo, que es un poco el desafío que tenemos. Y eso pretende esta ley, la ley pretende facilitarle la vida a aquellos que tienen miedo frente a la AFIP, que no pudieron hacer bien sus declaraciones juradas, que tienen un dólar o un peso guardado para que lo pongan en trabajo y producción para el desarrollo de la Argentina. Es federal esta ley. Cuanto más lejos de Buenos Aires es la inversión, más grandes son los incentivos. ¿Por qué? Porque el otro gran desafío que tenemos, mirando a la Argentina a mediano y largo plazo, es recorrer el camino de la desconcentración. Vivimos en una urbe, en una región metropolitana que concentra la enorme mayoría de los argentinos y tenemos que lograr que con inversión en logística de personas, en transporte e inversión en desarrollo de infraestructura y vivienda, podamos federalizar la Argentina a partir de generar las mismas condiciones en cada uno de los rincones de nuestro país. Por eso, a medida que nos vamos alejando de Buenos Aires, más fuertes son los incentivos que prevé la ley. Es una ley que nació sobre la base de los consensos. No participé como autor de manera personal. Me tocó llevarlo adelante con el presidente de un bloque de la oposición, porque entendemos que estos son temas que trascienden a un gobierno. Estos son temas que tienen que ver con generar confianza desde la política, pero además con generar certidumbre de largo plazo para aquellos que desarrollan, que invierten, que generan trabajo y que de alguna manera construyen valor para la Argentina. Es una ley que lo que pretende no es un borrón y cuenta nueva, pero pretende, como bien decía Gerardo, que el ahorro de los argentinos se transforme en miles y miles de cascos amarillos a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Hoy estamos en un número que nos hace sentir orgullosos. 430.000 trabajadores registrados de la construcción a lo largo y a lo ancho del país. Mucho explicado en inversión pública, como bien decía Gerardo, en esas rutas, esas represas, esas viviendas, esas obras de pavimento, esas obras de agua y cloacas que se están construyendo a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Pero mucho también explicado a partir del riesgo empresario, porque sin empresarios no hay trabajadores y sin trabajadores no hay empresarios y tenemos que entender que la Argentina necesita un sendero y un recorrido en el que empresarios, trabajadores y Estado nos tomemos de la mano para generar valor y desarrollo para nuestra gente, para nuestro pueblo. Vuelvo a plantear lo mismo que al principio. Es cierto que es mucho más fácil y más cómodo para algunos destruir que construir. Yo quiero invitar en este año de trabajo que nos propusimos a los ahorristas, a los desarrolladores, a la Cámara de la Construcción, a los trabajadores, a los gobiernos locales, a que junto con las facilidades que pone el Estado Nacional para transformar nuestro ahorro oculto en trabajo para los argentinos, a que todos pongamos lo mejor de nosotros para que cuando termine este año de régimen promovido, hayamos llegado a 450.000 trabajadores registrados y hayamos llegado a más de un millón y medio de metros cuadrados construidos en cada una de las jurisdicciones. Muchas gracias y a empezar el trabajo porque hoy recién empieza la tarea.